¡Hola artistas! Soy Maite de Miba, Manualidades y Bellas Artes y hoy vamos a hacer un haul comparativa de la Cropadile. Vamos a ver qué es capaz de hacer, qué es capaz de perforar, vamos a comparar los distintos modelos que hay de la Cropadile y los vamos a comparar además con otros tipos de perforadoras y colocadoras de ojales o remachadoras. Espero que os guste este tutorial, no voy a adelantar nada, vamos a ver muchas sorpresas, a mí me ha sorprendido gratamente esta maquinita y antes de empezar os recuerdo que si no estáis suscritos al canal podéis suscribiros y marcar la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos algo, que publicamos tutoriales nuevos todas las semanas y que voy a dejaros en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario un link a todos los productos que os voy a enseñar en un solo clic para que los podáis pedir muy fácil en nuestra web y os los enviamos en 24 horas si estáis en España y Portugal. Bueno, empezamos, veis que os estoy enseñando la Cropadile azul y la rosa. La diferencia es que el azul viene suelta y el maletín se compra aparte, que es exactamente igual que el rosa y la rosa viene con el maletín y con los eyelets o ojales que son los remaches que podemos usar para scrapbooking y también para muchas otras manualidades. Como veis es idéntica y en este tutorial os voy a enseñar solamente la de color azul es un tema de gustos en colores para elegir una u otra. Y os voy a enseñar la Cropadile Big Bite, esta grande azul que me ha enamorado aunque no quiero adelantar acontecimientos, luego os la enseño. Voy a enseñaros ahora las herramientas que serían las alternativas a la Cropadile. Realmente pensaba hacer una comparativa con estas herramientas pero lo he descartado en cuanto he visto cómo funcionaba la Cropadile. Esta herramienta lleva una serie de boquillas que se ajustan en el mango y son parecidas las boquillas a las que lleva la ruleta para perforar cuero. Pero en vez de ser por presión y con un alicate hay que darle un martillazo. Cambiar las boquillas y darle un martillazo para hacer los agujeros. La verdad es que me ha parecido bastante incómodo y sí que es verdad que tiene una ventaja que es que es mucho más barato. Aquí tenemos las piezas que sirven también a base de martillazos para poner los ojales y ajustarlos y la verdad es que no tengo ganas de hacer un vídeo con esta herramienta. Así es que os la enseño. Es un martillo y unas boquillas. Y a lo largo del vídeo os enseñaré con pelos y señales, con todo lujo de detalles cómo funciona la Cropadile que me ha encantado. Os enseño esta herramienta de Artemio que se basa en lo mismo. Una serie de boquillas, un tapete en el que colocamos el material que vamos a perforar y en teoría se hace con la mano y girando, pero al final hay que darle con el martillo. Este es el mismo sistema, en este caso de la marca Zuter. A martillazos tenemos que hacer el agujero y colocar los ojales con una sola boquilla en este caso y con solo una parte de arriba para poner los ojales. Pasamos a los sistemas de perforación y colocar ojales de Fiskars que lo que hacen es que cambian el martillo por la energía del muelle. En vez de un martillazo tenemos que subir un muelle hacia arriba y soltarlo para que dé un golpe. Si en un solo golpe lo hemos conseguido, suerte que hemos tenido. Si no, tendremos que darle varios golpes para intentar hacer el agujero. Tenemos un vídeo de Laura de Galletas Afortunadas en el que se usa este set. Voy a pasar a la ruleta para hacer agujeros. La perforadora para cuero es buena. Además, esta David Smith se rota y la ventaja que tiene es que tiene varios diámetros de agujero. Que los tenéis en la propia herramienta, no os lo voy a decir ahora que diámetro son, pero como veis tenéis varios. Se puede rotar y cambiar el diámetro del agujero. Se puede dejar ahí, van saliendo los trocitos y tiene un depósito para que no se caigan y se puede bloquear en esta palanquita de aquí. Para ser una perforadora para cuero de este tipo de ruleta está muy bien, pero a mí me ha gustado más la acrópada y luego os lo enseño. Y abajo tenemos la que voy a utilizar, que es el set de perforar y poner ojales económico, porque claro, la otra de David Smith no tiene para colocar los ojales y quería comparar una que tuviera para colocar los eyelets o los ojales también. Como veis, esto se gira, se hace presión ahí abajo y ahí sí se hace el agujero. Y esto es para colocar el ojal. Una sola forma a cada lado para colocar los ojales y que se adapte a todas las formas de ojales del mercado. Ahora os enseñaré la acrópada y veréis cómo es mucho más interesante. Hemos hecho ya tutoriales en el canal con la acrópada y pequeña en rosa y azul y hemos visto cómo se eligen los cubos para colocar arriba y abajo para que el ojal se ajuste perfectamente. Pero en cada máquina lleváis las instrucciones, cada cubo lleva cuatro posiciones A, B, C y D, 1, 2, 3, 4 y nos dice según el tipo de ojal en español qué cubo tenemos que poner en cada uno de los lados. Así es que tenemos cuatro posibilidades arriba y cuatro abajo para que se adapte perfectamente a todos los tipos de ojales. Tenemos un vídeo de Cristina de Bicreative Scrap que nos ha enseñado cómo funciona la azul y podemos ver cómo se ajusta. Aquí veis la acrópada y pequeñita que tiene, esa es la distancia a la que podemos meter el papel para poner el ojal y la grande tiene 15 centímetros en el que podemos meter la hoja hacia adentro para poner los ojales. Es decir, que en una hoja de scrap podríamos ponerlo en cualquier punto de la hoja porque llegamos al centro. Ahí vemos cómo funciona la ruleta dentada. Veis que es hueco el cilindro y se apoya sobre una base plana. Así es que el recorte va a quedar dentro del cilindro y lo vamos a tener que sacar si se queda bloqueado con la ayuda de un alfiler o de un palillo. Y ahí veis la herramienta, la acrópada y lo que sale para perforar. Madre mía, no me extraña que tenga esta capacidad, no tiene nada que ver con el otro, no es un cilindro hueco. Esto hace el agujero muchísimo mejor, pero claramente. Y luego va a parar, no a un sitio plano, sino a un agujero que atraviesa hasta el otro lado. Con lo cual veremos que es muchísimo más fácil perforar con esta máquina que con las ruletas. Aquí tenemos los cubos que son los que van a poner los ojales y aquí tenemos una vista más cerca de la herramienta económica que solo tiene una posición para colocar los ailets o los ojales. Os voy a enseñar ahora los materiales que corta la acrópada según vienen en las instrucciones de la acrópada por detrás. Aquí pone que puede cortar papel, cuero, tela, plástico, metal fino y veremos ahora y haremos pruebas, chipboard o aglomerado y mucho más. Y la imagen que nos enseña es de un CD. Esto lo vamos a tener que ver con nuestros propios ojos y lo veremos en este vídeo. El tutorial de la acrópada el normal lo tenemos aparte. Entonces os voy a enseñar más a fondo en este vídeo la acrópada el grande, la Big Bite. Tiene este selector que se puede poner en tres posiciones. En la primera posición es para poner los ojales. Ahí tenéis los cubos que tienen repuestos si se os estropean por el uso porque es un consumible y esa sería la forma de cambiar las posiciones en función de lo que digan las instrucciones y de vuestra experiencia. Aquí tenemos una regla que tiene tres reglas en realidad. Una para el ojal, otra para el primer agujero y otra para el segundo. Veis que puedo meter un papel de 30 centímetros y llega hasta la mitad. Puedo ajustar ahí la medida para que pueda ir llevando el papel de un lado al otro y hacer todos los agujeros a la misma distancia que es ideal para encuadernar. En esto es muchísimo más cómodo que la pequeña. Veis que si ajusto ahí es muy fácil ir siguiendo la línea para poner todos los agujeros a la misma distancia del borde. Yo puedo tener previamente marcado con un lápiz en qué posiciones quiero hacer los agujeros pero me resulta comodísimo. Veis que se puede poner el selector en la posición del agujero pequeño o del agujero grande. Ahí estoy cambiando la posición. Y el papel claramente lo perfora fenomenal y como si fuera mantequilla. Os voy a enseñar los dos agujeros juntos para que veáis. Ahí los veis un poco separados. Esos son los dos tamaños de agujero que hace. Y os lo voy a enseñar junto para que lo veáis mejor. Como veis son agujeros de unos 3 milímetros y 5 milímetros que corresponde a la medida del cuello de los ojales que podemos meter en ese agujero. No de la parte externa. Vamos a probar en corcho muy finito. Y veis que el agujero que hace es bastante limpio. Y voy a seguir haciendo pruebas con otros materiales. Esto es goma eva de 2 milímetros. La perfora como si fuera mantequilla y el agujero también está bastante bien. Vamos a seguir probando. Voy a probar un montón de cosas. Esto es chipboard de 2 milímetros. Y qué pasa? Que lo hace como si fuera mantequilla. Queda perfecto y súper fácil. Esta, la pequeña, los agujeros los tiene. La acabo de desbloquear con una palanquita que tiene. Los agujeros los hace arriba y abajo. Ahí hace uno y ahí hace otro. En función de si quiero el agujero pequeño o el grande, utilizo el material arriba o abajo de la máquina. Y veis que también lo hace súper fácil. Voy a intentar ahora perforar fieltro de 3 milímetros. Es fieltro de lana de oveja virgen. Fieltro natural. Es una de las cosas más difíciles de cortar con máquinas. Y veis que hace el agujero perfecto. Que nos vale para hacer llaveros de fieltro súper fácil. Que el agujero es limpio. Bueno, y el cartón. Siempre me preguntáis, ¿esto puede cortar cartón? Pues casi nada puede cortar el cartón. Lo tenemos que cortar con un cúter bastante fuerte. Y dándole varias pasadas, ¿no? Pues para hacerle el agujero, la crópada es perfecta. Acetato. El acetato sin ningún problema. Para nuestras portadas, para proteger los álbumes. O para poner páginas con adornos, lo que queramos. El acetato lo corta estupendamente. Esto es plástico mágico. El plástico mágico también lo hace perfecto. Y voy a seguir haciendo pruebas. Y la verdad es que me ha sorprendido. Quería probar algunas cosas. Porque tengo algunos tutoriales pendientes. Y cuando he visto en la foto de atrás que podía taladrar un CD. Pues tengo un tutorial pendiente haciendo un CD. Y pensaba que le iba a tener que meter una taladradora. Y vamos a ver. ¿Qué creéis que va a pasar? Bueno, no es como si fuera mantequilla. Pero la verdad es que crea muy poca resistencia. Se ve que no estoy forzando absolutamente nada a la máquina. Y me hace un agujero perfectamente limpio. No voy a necesitar una taladradora para hacer el tutorial de los mandalas de vitrales. Ahora, tampoco quiere decir que pueda perforar cualquier cosa que entre en el agujero que tiene ahí. Veis que entraban 3 milímetros. Esto es mucho menos de 3 milímetros. Esto es latón, creo que de 22 o 24 gauss. ¿Puede perforar esto? Bueno, pues cuando empiezo a apretar y veo que la máquina tiene mucha presión. No sigo. Realmente no sigo. O sea, en cuanto veo que hay mucha presión y que no me lo corta tan fácil como las otras cosas. Es mejor que no insista porque puedo estropear la máquina. Es decir, puede cortar cosas bastante gorditas como este cuero. Vamos a hacer ahora la comparativa a ver cómo corta el cuero. La ruleta, que en teoría es especial para perforar cuero. Que vale para hacer los agujeros de los cinturones y demás. Y qué es lo que más se vende para perforar cuero. Y la vamos a comparar con la Cropadail. Esta está en su terreno. Se supone que es una herramienta especial para hacer cuero. Y la verdad es que en cuanto he hecho dos o tres, los hace bastante bien. Pero, sinceramente, como el recorte se me queda dentro del cilindro negro este que tenemos. Del perforador negro. Pues me cuesta un poquito más. Aunque la verdad es que se hace bastante bien. Todo lo tengo que decir. Y la ruleta es bastante más barata que la Cropadail. Pero la Cropadail lo hace mucho más fácil y mucho más limpio. Así es que a mí, para montar bisutería y hacer cosas con cuero. Estoy encantada con la Cropadail. La Cropadail es a priori una herramienta imprescindible prácticamente para las scraperas. Pero es que para perforar cuero, para bisutería, es que me encanta. Me gusta muchísimo más que la herramienta especial para perforar el cuero. Y además es mucho más versátil. Porque con la herramienta para el cuero me temo que hay muchas otras cosas que no se pueden hacer. Y luego la probaré en otras cosas. Ahí veis donde se bloquea, que no os lo había enseñado. Que también se puede bloquear. Y os las enseño juntas para que veáis la diferencia de tamaño. La rosa es exactamente igual que la azul. Solo que viene con el maletín. Y la Cropadail grande, la Big Bite. Veis como es de tamaño. Ahí está el selector. Os enseño como baja la palanca. Ahí está la regla con las tres reglas en realidad graduada en tres líneas diferentes. Una para los ojales, otra para cada uno de los agujeros. Veis que abulta bastante más la grande. Pero yo la verdad es que no me lo he pensado dos veces. Al ver cómo funciona, yo me quedo una grande en mi mesa. Que además puesta así de pie, no me abulta nada y es perfecta. Y voy a probar algunas cosas que no sé ni siquiera si debería probar. Pero es que esta maderita, que es tipo siluetas pequeñas de las que usamos para scrap, no es muy gorda. Depende, a lo mejor usáis otra madera y no. Yo si veo que tiene mucha presión la máquina y que le cuesta trabajo, no lo hago porque no quiero estropear la máquina. Pero aprieto un poquito y sorpresa, como si fuera mantequilla, me ha cortado esta madera. Y el agujero además es bastante limpio. Si queréis podéis usar una lima para mejorar la textura del agujero. Voy a probar con la de cuero, porque ya que he visto que la crópada y lo hace tan fácil, pues no me voy a quedar con las ganas de probarla de cuero. Bueno, pues cuando pruebo la de cuero, según aprieto un poquito, se oye como se astilla la madera. Y el corte no es nada limpio si es que consiguiera cortarlo. ¿Lo veis? Y mira cómo ha dejado la crópada y el agujero en esta planchita finita de madera. No le vayáis a meter una plancha de madera de 3 milímetros. Si se nos queda algo atascado ahí dentro, veis que se puede pasar un palillo desde el otro lado, porque atraviesa completamente de lado a lado. Con lo cual es muy sencillo desatascarla si se nos queda algo ahí metido. Os voy a enseñar ahora también la del cuero, para que veáis que está hueco de un lado al otro. Y también si se nos queda algo ahí metido, tenemos que desatascarlo con un palillo, con una aguja o con algo, con un buril, para que pueda volver a cortar. Os voy a enseñar ahora esta, que es el mismo tipo de herramienta, la ruleta para perforar cuero de la marca Bidesmith, que tiene un depósito. Y veis que si se nos atasca, tenemos que meter un palillo por ahí para sacar los recortes que se hayan quedado ahí. Aquí es donde se bloquea esta máquina y veis que es parecida de tamaño, me abulta menos que la Cropa Dail Big Bite, me abulta parecido que la Cropa Dail normal. Y yo la verdad es que entre todas estas herramientas, la que más me gusta sin duda es la que me he quedado yo, que la veréis en próximos tutoriales. Por ejemplo, cuando haga el mandala con el CD, es la Cropa Dail Big Bite, pero en caso de no quedarme con esa, me quedaría con la Cropa Dail normal. No me quedaría con ninguna otra. Ahora, vamos a probar ahora un corcho de 3 milímetros de grosor, en este caso con la perforadora para cuero. No voy a probar las otras, las que van con un martillazo, porque es el mismo sistema que este, pero con muchísimo menos control al ser martillazo en vez de tenaza. Así es que esas no las voy a probar. Os podéis imaginar que con ese mismo sistema de perforación y un martillazo va a ser parecido, si no peor. Veis que así se desatasca el trozo de cuero que ha quedado dentro y veis como me ha quedado, me ha costado un poco, pero sí que puedo perforar el corcho de 3 milímetros con la ruleta para cuero. Bueno, seguimos y voy a perforar el corcho de 3 milímetros ahora con la Big Bite. Quiero que me digáis si os gusta que haga los tutoriales más cortos o si preferís tutoriales más largos. Pues este se me ha vuelto a ir de las manos, nos vamos a los 19 minutos cuando yo tengo intención de no hacerlos de más de 15. Pero es que tenía un montón de cosas que hacer con la Cropa Dile y he pensado si hacerlo en dos tutoriales, si hacerlo solo en uno. Y al final lo voy a poner todo lo que he grabado en un solo tutorial y no había nada que no quisiera enseñaros. Así es que os voy a enseñar ahora cómo perforo el corcho de 3 milímetros como si fuera mantequilla, lo habéis visto salir por debajo. Por debajo van saliendo los recortes y veis que es ideal si queremos hacer por ejemplo un llavero o un colgante con corcho. Veis que esta madera es de la misma altura, del mismo grosor y sin embargo está muy dura. Esta madera no la puedo perforar, o sea que no depende solo del grosor, depende también de la densidad del material. Si veis que ofrece mucha resistencia, no lo hagáis. Bueno, hemos terminado el tutorial, quiero que me dejéis algún comentario para ver que no estoy sola y que los tutoriales sirven para algo, que hay alguien al otro lado, que son interesantes. No sé, decirme algo, decirme qué herramienta os ha gustado más, decirme qué tutoriales queréis que os haga próximamente para que vaya tomando prioridades. Porque en la cabeza debo tener 200, entonces unos tendrán que salir antes que otros. Saco tutoriales nuevos yo todas las semanas, además de las colaboradoras del canal, pero si veo que hay afición, sobre todo por las personas que normalmente comentáis o por los clientes de la tienda, a los cuales también evidentemente nos debemos, pues puedo poner unos tutoriales por delante y darles prioridad para que salgan antes, porque si no hay algunos que a lo mejor se tardan un año en hacer. Entonces, decirme qué tutoriales os apetecen más, que a mí la verdad es que de técnicas de manualidades me gustan todas. Y decirme qué crópada y los gusta más, o qué herramienta os ha gustado más, o qué experiencia tenéis vosotros con la crópada y si la tenéis. Y así nos vamos comunicando y haciendo un poquito más de comunidad. Os recuerdo que os suscribáis si no os habéis suscrito y marquéis la campanita para recibir notificaciones. Y que os dejo el link a todos los productos a un solo link en nuestra tienda online, con envíos 24 horas en España y Portugal. Gracias por llegar hasta aquí y hasta luego, hasta el próximo. ¡Gracias por ver el video!